Si tuviesen que escuchar una canción durante toda su vida y es la única que pueden escuchar, una sola canción, no un disco, una sola canción que vos digas, esta es la única que podes escuchar, ¿cuál haces? Para mí es imposible, no puedo. ¿Cuál haces y por qué es Loquita de Marama? Alex. Yo, no sé, el cumpleaños feliz, así sería todos los días mi cumple. Bueno, hablamos de una, de intentar decir una canción favorita. Es muy difícil, yo diría, por lo menos una de ellas para mí sería Your Song de Elton John. También porque me, bueno, mi padre también era muy fan, entonces pues como que tenía ese vínculo con mi padre, entre otros artistas que nos gustaban a los dos. Bueno, yo escucharía George, my man, the right child. Maravilla. A mí, a mí me gusta, yo elegiría el Antigal, de Abel Pintos, el Antigal es muy bueno. No sé si la escucharon, es a capela. Y de tus temas, ¿cuál elegirías para siempre? Ninguno. ¿Para siempre? Tal vez, tal vez, tal vez me gusta y me gusta cantar lo demás. Tal vez, tal vez, ya lo nuestro no sea solo piel, tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel. Las noches de frío, pasarlas contigo y amanecer a tus pies. ¡Qué romántico! ¡Qué romántico!